hoy te traigo este delicioso bistec de huevo o huevos napolitanos como tú los conozcas o huevos turcos no sé cómo lo conozcan me dicen en los comentarios bueno aquí tengo los ingredientes miren tenemos tomate cebolla pimiento hielbita o cilantro mantequilla queso tenemos huevo dos huevos y aceite bueno el de su preferencia que tenemos mantequilla una cucharadita y un poquito de aceite yo estoy usando aceite de aguacate ustedes pueden utilizar de su preferencia vamos a poner aquí a derretir la mantequilla y agregamos primeramente la cebolla ya cuando está así un poco transparente la cebolla vamos a agregar el pimiento ahora agregamos el tomate ahí seguimos sufriendo agregamos orégano orégano en hojitas pimienta picante y sal los condimentos son a su gusto si ustedes le desean poner otro lo pueden hacer esto son lo que yo utilizo vamos a tapar por unos dos minutos a fuego medio siempre aquí miren yo voy a agregar en media taza de agua una cucharadita de salsa de tomate esta es opción a la salsa de tomate si ustedes no desean no le agreguen agreguen yo le agrego por el sabor y para que me le dé color pero si no ustedes pueden agregar agua y un poquito de aceite de color o páprica lo que ustedes tengan tapamos nuevamente patamos un minuto ahora vamos a hacer un espacio y vamos a ir agregando los huevos los huevos y yo lo pongo separados de uno en uno por si acaso me salgan en mal estado ahí vamos a tapar y vamos a dejar por un minuto que se cocine un poco los huevos ya luego que ha pasado un minuto vamos a agregar cilantro o hierbita como ustedes lo conozcan volvemos a tapar y dejamos por unos 3 4 minutos más hasta que a mi me gusta así la yema que quede un poquito tierna si ustedes desean dejarlo más tiempo que la yema les quede un poquito más consistente lo pueden hacer a gusto de cada quien por último vamos a agregar el queso yo tengo aquí el queso holandés ustedes pueden utilizar el queso de su preferencia este es el que yo tenía y le puse ahí lo vamos a dejar por unos 20 o 30 segundos tapados para que el queso se derrita y están listos nuestros huevos o bistec de huevo como ustedes le quieran llamar o napolitanos me tuto la y democracia y me tuto la y intra y É Gracias.